Estoy siendo transformado Y pronto partiré Estoy siendo transformado Y pronto partiré A esta palabra nos ha traído Esta palabra nos está limpiando Hemos conocido Nuestra verdadera identidad Nuestras vidas Nuestras luchas pruebas Que nos perfeccionarán Que nos darán el carácter de Cristo No sabía que un día Yo seré inmortal Él reveló en sus palabras ¿Cuál es su perfecta voluntad Y así yo sé que estoy siendo transformado Y pronto partiré Pues yo sé que soy parte de Él Y yo sé que estoy siendo transformado Y pronto partiré Y yo sé que estoy siendo transformado Yo sé que estoy siendo transformado Y pronto partiré En un cuerpo perfecto En un cuerpo perfecto Y yo sé que estoy siendo transformado 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 Seré transformado Y esa casa te deje A una nueva criatura celestial Seré transformado A un nuevo hombre No puedo esperar Por visar Por visar Esa nueva Tierra Y yo sé que estoy siendo transformado Y yo sé que estoy siendo transformado Y pronto partiré En un cuerpo perfecto Y un pecado esperando volviendo Y yo sé que estoy siendo transformado Y pronto partiré Y yo sé que estoy siendo transformado Solo estoy esperando Y yo sé que estoy siendo transformado Y yo sé que estoy siendo transformado Y pronto partiré Y entrando en la nueva tierra Oiré a mi Dios decir Mi novia perfecta Lo has hecho bien Lo has hecho bien Gracias